Bueno, mi nombre es Carlos Crespo Clores, soy investigador en el Centro de Estudios Superiores Universitarias de Cochabamba, Bolivia, que es un centro de investigación y posgrado independiente de la Universidad Mayor de San Simón, y trabajo en el tema de agua ya desde hace varios años. Bueno, Bolivia ha sido escenario de una gesta en el tema agua, como ha sido la guerra del agua, como se sabe, en el año 2000 el gobierno boliviano, en ese entonces un gobierno neoliberal, decide privatizar las empresas de agua en la ciudad de Cochabamba, ya lo había hecho en la ciudad de La Paz, pero además implementa una ley de agua potable que implicaba la privatización y mercantilización del agua y sus servicios con el país. Esto provocó una reacción masiva en el departamento de Cochabamba, que fue el más afectado con esta decisión, y bueno, se genera una movilización que fue la llamada guerra del agua de Cochabamba, y que termina en abril del año 2000 con la decisión del gobierno de suspender el contrato y de anular esta ley que hubiera sido cuestionada por este movimiento del agua en Cochabamba y en general en el país. Entonces el tema de la violencia y agua está asociado a estos poderes que toman decisiones a nombre de la gente. En Bolivia hay toda una cultura de manejo del agua desde las comunidades y a nivel de las ciudades, desde los sistemas, llamados sistemas autogestionarios también, de gestión de pequeños sistemas, que la gente resuelve por sí misma sus limitaciones de acceso al agua, ya que el Estado ha sido capaz de satisfacer estas necesidades. Entonces cuando el Estado viene e interviene sobre estos sistemas violentamente es ahí donde la gente reacciona. Entonces yo creo que el tema de la violencia está asociado al Estado, estos poderes hoy centralizados y que invaden sobre estas experiencias o prácticas, sobre la capacidad de acceso y uso al agua en sus servicios. Ahora, la experiencia de Cochabamba también nos permite visualizar lo que podríamos denominar la utopía del agua. Luego de la salida de la empresa de agua, se planteó la reorganización de la empresa de agua de Cochabamba. Entonces, hubo una discusión pública sobre qué alternativas a la privatización y mercantilización del agua se pueden estructurar. Entonces, ahí se discute desde organizar una cooperativa de agua basada en los usuarios, hasta una empresa autogestionaria que involucraba al mismo sindicato de trabajadores de la empresa de agua, organizaciones sociales, vecinos. Entonces, pero al final, digamos, esta sería la idea utópica de cómo se organiza la gestión del agua. Esto que sintetizaban los activistas del agua. En el tema del agua, nosotros queremos decidir, intervenir, que no haya alguien a nombre de nosotros que nos diga cómo se maneja y cómo se organiza la gestión del agua. Entonces, la utopía en el agua está en la recuperación de procesos de democratización de la gestión del agua, de transparentar esta gestión y evitar romper con estas lógicas autoritarias donde los poderes estatales principalmente intervienen o deciden a nombre de la gente.